Hola a todos, ¿qué tal están? Espero que estén todos bien, son familias también, nosotros gracias a Dios estamos todos bien, encerrados, y nada, vamos a hacer una serie de vídeos, los haré cortitos porque he tenido problemas, he hecho vídeos un poquito más largos, de unos 15 minutos, pero no se me descargan, para mí todo esto es nuevo y no entiendo muy bien cómo se hacen, todos los haré más cortitos y ustedes los van a ver. Y haciendo si quieren más repeticiones de las que hago yo, yo lo hago para no alargar tanto el vídeo. Espero que los aprovechen, por lo menos dos días por semana, porque lo que nos ha tocado vivir, pues es lo que hay, y deseando que esto pase pronto y volvamos a estar todos otra vez en marcha. Bueno, vamos allá. Cogemos aire, soltando el aire, ombligo apretadito, imprimimos el lumbar, soltamos el lumbar, exhalando, imprimimos, soltamos, inspiramos, y exhalando, imprimimos. Dejamos la espalda lenta, cogemos aire, al exhalando, agarra, medita del esterno, inspiramos, volvimos arriba, exhalando, bajamos, inspiramos arriba, exhala y abajo, inspira arriba, y exhala. Dejamos la calentita recta, abrazos al techo, cogemos aire, exhalando, círculo y a la cadera, inspiramos arriba, exhalamos dos, inspira arriba, y exhala tres, al revés, abrimos cogiendo aire, exhalando, bajamos una, inspirando, abrimos. Y exhalamos dos, exhalamos dos, expira arriba, y exhalamos tres, dejamos los brazos en la colchoneta, cogemos aire, y al exhalar, vamos despegando esa columna arriba, mantenemos, inspiramos, y exhalando, bajamos. Inspira abajo, imprimimos, y arriba, inspira arriba, y exhalando abajo. Otra vez, cogemos aire, exhalamos, y arriba arriba, y exhalamos, y exhalando abajo. Bien, relajación de cadera, pierna derecha hacia adentro, inspiramos, y exhalamos, uno, inspira, exhala, dos, y exhalamos, tres, al revés, inspirando hacia afuera, exhalando hacia adentro, uno, inspiramos, dos. Abra arriba, expira, exhalamos, y exhalamos, y exhalamos, inshala, tres, al revés, abro, y fuera,住amos. Abra arriba, expira, exhala, hacia adentro, uno, interno hacia adentro, dos, y tres, al revés, abrofue, expira, exhala hacia adentro, uno, des, 1, 2, 1 y 3, bien, ratitos en cruz, piernas dobladitas arriba, juntitas, cogiendo aire, bajamos a la derecha, exhala y vuelve, inspirando a la izquierda, exhalando, volvemos, exhalamos, derecha, exhala y arriba, inspira izquierda, exhala, dos más, inspiramos derecha, exhalamos arriba, inspiramos izquierda, exhala y al centro, estiramos bien las piernas, mantenemos la izquierda, separa derecha, cogiendo aire, exhala y vuelve, inspirando a la izquierda, exhala, vuelve, exhala, derecha, exhala, centro, inspiramos izquierda, y volvemos, abriendo las dos, cogemos aire, exhala, cerrando una, inspirable, ombligo bien apretadito y dos, exhala, 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 mantenemos aquí, o dobladitas, como puedan, vamos al 100, cogemos aire, prepárate más abdominal, exhala, 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 ex ex, 80, ex, 90, y ex, 100, estira bien, coge aire, exhalando, estiramos las piernas en el suelo,